¿Qué es la Unión Europea? Yo creo que nadie sabe si Cataluña será parte de la Unión Europea o no será parte de la Unión Europea, entre otras cosas porque no está claro qué quiere decir la Unión Europea, ni está claro qué quiere decir beneficiarse de formar parte de la Unión Europea. La Unión Europea tiene muchísimas dimensiones, por ejemplo está el espacio Schengen, que permite la libre circulación de ciudadanos, existe la libre circulación de mercancías, la libre circulación de capitales, existe el euro, existe el de formar parte de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y en la actualidad hay países que forman parte de uno de estos aspectos, pero no de otros, hay países que forman parte del espacio Schengen pero no son del euro, países que tienen libre circulación de capitales pero no tienen representación en el Parlamento, etc. Por ejemplo, Suiza, Suiza no está dentro de la Unión Europea pero hay libre circulación de personas, todos hemos ido a Suiza o todos los que hemos ido a Suiza hemos visto que para entrar no necesitas pasaporte, igual que no lo necesitas para ir a Francia, Suiza forma parte del espacio comunitario de libre circulación de mercancías, cuando vas a Suiza no pagas aranceles para vender tus productos allí, por lo tanto uno puede no estar en el Parlamento Europeo pero formar parte de la Unión Europea en los aspectos que importan y por lo tanto no está claro qué quiere decir que uno se vaya de la zona europea o de la zona euro o de la zona Schengen, no sabemos exactamente qué quiere decir. Nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe qué dicen las leyes porque las leyes dicen qué es lo que tienes que hacer para entrar pero no dicen qué pasa cuando un país se divide, no hay precedentes históricos y por lo tanto toda la gente que está anunciando grandes catástrofes y anunciando que Cataluña va a estar aislada dentro de Europa pues realmente no saben de qué hablan. Lo que sí sabemos es que Europa es una zona de intereses económicos, de hecho antes de Unión Europea todo el mundo la conocía como la Comunidad Económica Europea y tener un agujero negro dentro de Europa no le conviene a nadie, sobre todo le conviene a los españoles porque si ustedes miran el mapa de carreteras o el mapa de ferrocarriles de España actual verán que para pasar y vender a Europa los españoles tienen que pasar por Cataluña o tienen que pasar por Irún, no hay más. Para pasar por Cataluña e ir a Francia tendrían que pagar estas barreras que ellos mismos nos quieren poner. Tendrían que hacer cola delante de un mozo de escuadra que subiría la barrera y les diría si pueden o no pasar, si tienen que abrir el maltero del coche. Si ellos ponen esta barrera, pues esta barrera la van a tener que pagar ellos y por lo tanto estas amenazas son absolutamente no creíbles. Va a ser de interés de España, va a ser en el interés de España y en el interés de Europa que Cataluña forme parte de la Unión Europea de alguna manera u otra. No creo que nadie se vaya a atrever a expulsar a Cataluña del Tratado de Schengen, del Tratado de Libre Comercio, de la libertad de movimientos de capitales, del euro, etc. Por lo tanto, la respuesta es sí. Cataluña formará parte de la Unión Europea. Altyazı M.K. CC por Antarctica Films Argentina